Buenas noches. 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 Comenzamos. Concedemos. Recibir en nuestros corazones las palabras de tu enseñanza, y ante nosotros, un puebloinforme, en la fe verdadera y en su recta Dew된ación. Con nuestro Señor. En su Cristo. En su Hijo, que viva y reina contigo, sanidad, el fin de tu Santo Amor, y en Dios. Como sigan los hijos. Amén. 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 su amor por nosotros y su fidelidad permanece para ti. Pasa por el mundo a los cielos ante ellos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. para que lo precediera en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les digo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son roncos. Rueguen a los centrados que envíen los trabajadores de la cosecha. Vaya, yo los envío como ovejas en medio de los ojos. No soy el dinero, ni promesión, ni calzado, y no se detenga a salvar a nadie del camino. Al entrar en una casa, diga primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay así alguien digno de recibirla, esa paz desposará sobre él, de lo que trae, volverá a ustedes. Permanentan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vas a tener las casas en las ciudades donde entren y sean recibidos. Coman lo que les sirva. Sanan a sus enfermos y digan a la gente. El reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Verán. Palabra del Señor. Es muy importante la memoria de los santos civiles el vitorio, junto con San Benito y de los santos de los cuartos, con los sueños de la Norte, a Europa. Porque Europa respira con dos grupos, la Iglesia repica a los núcleos. En el occidente y en el oriente, por eso las grandes celebraciones en la Basílica de San Pedro, una parte se ha descendido, queriendo significar justamente ese otro punto que es el oriente cristiano. ¿Qué es el más antiguo? Hoy recordamos a estos dos santos, Sirino y el monje, y el monje, y el monje, y el monje, ambos evangelizadores del oriente cristiano. De eso se nos han evangelizado, porque hoy es Polonia, Bulgaria, España, todo lo que ya lo vamos a hacer acá como Alcáñez, la República Checa, Eslovenia, Montenegro, Montenegro, todo eso que está así, más arriba de Grecia, en su biblia, fue evangelizado por ellos. Y es notable porque esa organización es tan dura hasta hoy. Pero esta casuja, por ejemplo, es la que nos dieron en la formada memorial de la juventud en Colonia, en el 2016. Y una parroquia así como esta, una parroquia más pequeña y sencilla, tiene siete sacerdotes, pero siete sacerdotes no han traído años, de todas las edades. Las vocaciones en Colonia, en la República Checa, en la Eslovenia, subraulta. El anuncio de la fe se mantiene vivo hasta hoy. Ciertamente ellos han tenido, o sea, ha sido una iglesia de contra, no ha seguido. Rusia no les permitía, cuando ellos eran parte de la República Grande Hielo, estaban parte de la parte de la Varsovia, que no les permitía, no les permitía, no les permitía, no les permitía, no les permitía. Y eso, ciertamente, la hizo más fuerte. Y tenemos el gran, digamos, a Darida, que realmente les lleva a la arropella que es Juan Pablo II. Y por lo bien eso, destacada, porque es el que tiene. Oriente y Occidente. Hay algo preferido permanentemente para que sus patriarcalos, de Rusia, de Ucrania, de Ucrania, de Grecia, vuelvan al seno de la Madre Iglesia. Ese cifra tan frío, decirlo, no veo. Bueno, da lugar a que, con cosas, no esperábamos, a los orientales que venían a un concilio, un concilio comenzó, y se ocurrió, desde aquel día estaba en casa, en el día, que comenzaron los concilios y ellos. Ahora bien, si va por él, 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 por él. Pero no hay visión en los juntos, en todas las formas. El Papa Francisco ha tenido permanentemente gestos, con Paco VI, con Paco II, de acertamiento permanente con ellos, para que todo vuelva a la normalidad. Tenemos que empezar a la misa por la dignidad de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia, en el día, 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 en el día. Ese es el punto de la Iglesia. El Evangelio que acabamos de proclamar, nos habla acerca de que el Señor, a parte de los doce, en la misa ayer, elige a otros 72 discípulos para que a Dios se le ponga a Dios que le ponga y que le ayude a los apóstoles y ciertamente si bien el victorio lleva adelante esa realidad y llevando a todos estos pueblos indignados que acaban con el siglo como es el materialismo la superficialidad como es el mundo del occidente ha llegado entonces tienen una íntima relación con los señores también son familias más adaptadas el primer hijo se encarga en la familia en el segundo se lo trata de relacionar con los sacerdotes ya sean los sacerdotes o lo cual ha parecido pero vean mucho las formas y eso se ve también en las otras formas que la cual no es que lo reciben como algo que los abome y los abota sino lo viven como lo correcto como lo que es como lo que es ser como lo que es tuvimos una oportunidad buenísima porque también se cumple lo que acabamos de programar lo vivido la semana pasada como he dicho el sábado a la noche por los semestralistas la cosecha de conservar las manzanas es abundante pero los trabajadores son pocos en este caso un daño soy yo y ellos vinieron aquí cinco muchachos hicieron una promoción en esta zona en este barrio ruedas de los soldados enviando a los padres para los hechos por eso vemos que pueden hacer la misión organizada sistematizada que se mantiene en ese todo un año permanentemente cuantas personas que nos esperábamos no vienen a la casa pero esperábamos que las sacerdotes o cuantos deseaban que nos hagan la calle y Jesús dice vamos a ir con ovejas en nieve en los ojos el anuncio del objeto no va a ser fácil no todo te va a dar un día son ovejas en nieve en los ojos que te anuncian en el objeto no se detienen la impresión que pasaron no se detenian nada con traigo con nada con traigo y esto ellos justamente en la oración experimentaron eso el Señor mientras ellos estuvieron acá no les hizo faltar de nada la vida y el tiro y la vida de todos lo tuvieron porque así tratamos como misioneros que vienen a renovar la fe por eso vamos a pedirle a la Señor por la fe de todos los ciudadanos que nos mantenga sin cumplir por nosotros por los dientes que hemos sido emocionados por la presencia de los ciudadanistas y para que cada vez haya más vocaciones que se animen a entregar toda su vida al Señor saliendo saliendo que el Señor nos da en el cielo por lo y al que el Señor nos da la gracia a cada invención vamos a poder los santos y 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 por los santos y 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 a la unidad de San Juan, por la libertad y la fe de los pueblos ciudadanos, que agradecen a Dios el gran regalo que le dan a los dos hermanos misioneros. Moremos, por los santos y hijos de Metodio, llevamos a la unidad de San Juan, por cuantos en el mundo carecen de acceso a la educación y por tanto no tienen la posibilidad de desarrollar nosotros vamos a la unidad, Moremos, por los santos y hijos de Metodio, llevamos a la unidad de San Juan, por nosotros y por todos nos esfuerzan por adaptar el mensaje evangelio que nos hicieron a la unidad de San Juan, por los santos y hijos de Metodio, para diversas culturas de San Patricio y de Ejercicio, del Espíritu y del Jefe, Moremos, por los santos y hijos de por los frutos y las consecuencias de esta misión localizada por los ciudadanistas en el marrón que lo vemos con los santos y el victorio por los frutos y las consecuencias escucha Señor la oración de la iglesia y los santos y el victorio por el promedio por Jesucristo por el Señor estamos en el número 27 en este mundo que grito nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino del pueblo cantar traigo ante ti nuestra fruta y que tú amar la justicia y la paz salve de la iglesia 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 de este vino, junto a la vida y el trabajo de Dios. Recibimos que tu felicidad de ahora nos aceptamos. Llega para nosotros un día de sanación. 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 Llega para nosotros. Llega para nosotros un día de sanación. 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 y de todos los que han muerto en misericordia, admítalos con la voluntad de Dios ten misericordia de todos vosotros y escucha las intenciones de Alicia, Carina, Fabel, Jorge, María de Cúmeles, Elba Elizabeth, Rubén Amanda, Daniel, Marcelo Horacio, por la reunión de Esteban y Noé pedimos también por la salud de Ginela Patricia, María Gabriel Jorge, Julio Elsa, Merina, Antonio Eduardo, Cesaje Alicia, Lidia Mario para que pueda ser desentudada para que salga exitosa la operación del diablo también por la salud de Carlos y así con María, la Virgen Madre de Dios la Señora de José San José su esposo los santos Cirilo y Metodio y cuando vivieron en la vida a través de los tiempos en el campo de Dios con Jesucristo compartir la vida eterno y cantar a los hermanos por Cristo con Jesucristo con Jesucristo con Jesucristo Amén 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 Vibranos de todos los males, Señor, y concededos la paz a nuestro día, para que ayudamos a la misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda la corazón. Mientras esperamos la gloriosa venida, hemos salvado nuestro rechazo a Dios. Mientras esperamos la gloriosa venida, hemos salvado nuestro rechazo a nuestro rechazo a nuestro rechazo. Mientras esperamos la gloriosa venida, nada es nuestro rechazo a nuestro rechazo a nuestro rechazo a nuestro rechazo a nuestro rechazo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Amén. 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 Oh Dios, Padre de todos los pueblos de Oriente y de Oaxigenio, que nos haces partícipes de un mismo pan y el mismo Espíritu y heredero del propietario, concedernos con bondad a la fiesta y a los santos, a recibir el victorio, que la multitud de tu hijos, considerando la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recordarles que tenemos que avanzar con la construcción de asimilarios y mucho mejor que entran las amigas aquí. Y, bueno, está ese, digamos, esos ladrillos que están a la entrada del templo frente a dispensas de alcohol. Y les pedimos ayuda para poder comprar el bono de distintos valores que nos puede dar cada uno para avanzar con la construcción de asimilario que estaría al lado de Carvalho. Y recordarles también que mañana, de 17, 30, 19, estarán anotando la profesora de música a aquellos que quieran participar del foro o de la grupalimentada. Y después se van a pagar los grupos en función de las edades. Más o menos son estos dos avisos así más incitantes. El Señor esté con ustedes. Los bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habiéndonos recortado a Jesús y podemos crearnos en paz. Estamos en el número 51. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9 y nada me caeré, un día siempre y nada me caeré. Al cielo Dios de luz, su cuerpo en la mano, y en todos los cielos cuando hermoso el canto, un día siempre y nada me caeré, un día siempre y nada me caeré, un día siempre y nada me caeré, Dios a su asunción, los cielos cuando hermoso el canto, un día siempre y nada me caeré, un día siempre y nada me caeré, un día siempre y nada me caeré, un día siempre y nada me caeré. Un día siempre y nada me caeré, un día siempre y nada me caeré. Un día siempre y nada me caeré. Un día siempre y nada me caeré.